Hola, hoy vamos a aprender paso a paso cómo obtener el pasaporte sanitario en la aplicación de Mi Argentina. Primero de todo, vamos a ir a nuestro celular, nos descargamos desde Play Store, buscamos Play Store, ingresamos y vamos a buscar Mi Argentina. Seleccionamos Ponemos Instalar, esperamos un ratito que instale y luego abrimos. Acá vamos a apretar Saltar la explicación. Crear mi cuenta, seleccionamos. Vamos a completar nuestros datos personales, DNI, nombre, apellido, sexo, fecha de nacimiento, número de cuil, domicilio, elegir país, desde la flechita seleccionamos Argentina provincia de la misma manera, desde la flechita tocamos y seleccionamos la provincia y la localidad. Bueno, yo estoy en posadas. Luego, correo electrónico vamos a escribir dos veces, ¿sí? El mismo correo y después la contraseña y confirmamos la contraseña. Ahora hacemos un tick en todas estas casillas, en las tres casillas, para aceptar los términos y condiciones y seleccionamos crear cuenta. Ahora con el cuil vamos a ingresar y vamos a poner la contraseña y seleccionamos ingresar. Bueno, este es el menú principal, seleccionamos mis documentos y ahora dice certificado de vacunación COVID-19. Hacemos clic ahí y podemos ver certificado y podemos sacarle una captura o descargar certificado. En el caso de que apretemos descargar, tenemos que permitir que la aplicación acceda a nuestras fotos, a nuestra galería. Acá estamos viendo el certificado, que puse ver certificado, le puedo sacar una captura de pantalla y ya tengo mi certificado. Y bueno, eso es todo lo que vamos a ver hoy. Espero que les sirva este video. Nos vemos en el próximo. Chau, chau. No olviden suscribirse. No olviden suscribirse.